A Megakure Nosato o la aldea oculta de la lluvia, es una de las villas más industrializadas de todo el mundo ninja que debido a su hermeticidad se le considera como una tierra apartada del mundo, lo cual es confirmado por la tipología urbana tan diferente a la de las otras aldeas, algo que se puede apreciar cuando Jiraiya llega a la aldea, en ella se desarrollan dos de las batallas más épicas de Naruto Shippuden, Pain vs Jiraiya y Tobi vs Conan. La primera vez que vemos esta aldea es en el capítulo 80 del anime, en donde también apreciamos a Pain por primera vez, la arquitectura del lugar refuerza el misticismo del personaje, debido que hasta ese momento no se había visto así algo en ninguna de las aldeas antes visitadas. Geográficamente la aldea se encuentra en el país de la lluvia y está rodeada por grandes potencias como el país del fuego, viento y tierra. Durante la segunda guerra ninja fue empleada como campo de batalla por las potencias de Konoha, Zuna e Iwa. Esto se puede ver reflejado en su arquitectura urbana, debido a que todos los edificios parecen tener cierto grado de intervención, además de reflejar un crecimiento no regulado, contar con instalaciones sanitarias e hidráulicas al exterior, falta de planeamiento e de imagen urbana. Al funcionar como campo de batalla, los métodos constructivos de la aldea debieron ser rápidos y los materiales industrializados, esto para lograr solventar la demanda generada por los desastres de la guerra y poder reconstruir más rápido, por lo cual la arquitectura vernácula debió ir desapareciendo ante la necesidad de refugios más resistentes y con menor tiempo de construcción. La arquitectura vernácula debió parecerse a la de zonas costeras que buscan ganar espacio al mar, como en Tailandia, algunas regiones del sur de África y en regiones de América Latina. La imagen urbana es de una supermetrópoli de grandes rascacielos comparable a las de Dubái, Singapur, Estados Unidos, China, etc. En Amegacure, el rascacielos más alto de todos es la Torre de Pain, desde el cual se puede observar toda la aldea y esto hace énfasis en el poder otorgado por la arquitectura del lugar. Un efecto secundario de la tipología urbana que causan los rascacielos es aislar a los peatones y hacerlos sentirse infinitamente pequeños y temerosos, esto reforzado por las estrechas calles que tiene la aldea. Tenemos una escala urbana muy grande para peatones muy pequeños y calles muy estrechas, lo cual da esta sensación de confinamiento. El clima en esta aldea no es equiparable con nada de nuestro contexto, debido a que no hay lugar en la tierra en donde lleva un 99% del año. Existe un poblado cerca de los Himalayas en la India con los mayores niveles de humedad del planeta, pero no se acerca a lo planteado en el anime, mucho menos porque en Amegacure la situación está reforzada por un jutsu de Pain, luego entonces es algo antinatural. La aldea también cuenta con canales que la atraviesan a lo largo y ancho y gracias a esto podemos compararla por ejemplo con Venecia, la ciudad italiana con grandes canales, sin embargo Amegacure no cuenta con salida al mar. Otro ejemplo comparable es la ciudad prehispánica de México, Tenochtitlán, que sí contaba con canales a lo largo de su territorio, también estaba ubicada en medio del lago de Texcoco, por lo cual no tenía salida al mar y se desarrolló sobre pequeños islotes, contaba también con construcciones de gran tamaño como el Templo Mayor y este ejemplo nos permite darnos una idea de que la arquitectura de Amegacure podría ser real en algún tipo de contexto o modo. La paleta de color de la aldea de la lluvia está dominada por gris, plata, negro en diversas tonalidades, rojos, naranjas, morados, generados por el óxido de los metales producto de la situación climática de la aldea. Todos estos tonos no son saturados sino están neutralizados y frente a este contexto tenemos que Pain, el personaje introducido en esta aldea, resalta bastante debido a su cabello naranja muy saturado, un contraste que enaltece al personaje. Por todo esto Amegacure no Sato debe tomarse como un personaje separado debido a que tiene una personalidad propia y una fuerza increíble. Si bien es una aldea ficticia, podemos aprender bastante sobre cómo las ciudades que habitamos nos moldean y cómo nosotros las moldeamos a ellas. Ese es un contexto animado, sí, pero esto ocurre en nuestra vida cotidiana. Hay ciudades con tipologías urbanas, con tramas urbanas, calles estrechas, una escala muy diferente no para el peatón, para carros, una mega escala de rascacielos que afectan de forma negativa a los usuarios. Sí, nos pueden causar efectos muy negativos en nuestra mente y en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, por lo cual aprender de una aldea ficticia nos puede ayudar a relacionarlo con nuestras situaciones actuales. Espero que te haya gustado el vídeo, muchas gracias por mirarlo, chao.